Vamos a comenzar en este día con la lectura mecánica. Recordemos que en este caso estamos hablando de Chacletón, Expedición a la Antártida. Y estamos viendo cómo este personaje Ernest está reclutando a su tripulación, ¿verdad? Y nos hemos quedado en el momento en que estaba hablando con Worsley y llega el correo, ¿verdad? El mayordomo los interrumpe porque ha llegado una carta muy importante. Vamos a ver. No sé si comienzo a leer yo para que nos vayamos ubicando o me ayuda alguien. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos. Estoy en la página 35. Dice, los ojos de Chacletón se iluminaron al abrir. Un sobre con el matasello de Escocia. Luego, su rostro esbozó una ancha sonrisa y golpeó a Worsley en el hombro. Dunde, 14 de junio de 1914. Esta es la fecha en la que está recibiendo la carta. Apreciado Sir Ernest Chacletón, la nota que me envió sobre su expedición para cruzar la Antártida de mar a mar me ha parecido tan interesante que tengo el placer de enviarle un cheque de 24,000 libras sin condiciones. Con la confianza de que otros puedan contribuir con más donativos para esta expedición imperial. Suyo, dice James Carden. Y después acá nos dice quién es este personaje, ¿verdad? Dice que es un rico industrial escocés, fabricante de yute, que daba empleo a casi toda la población de la localidad de Dundee. Sir Ernest Chacletón le escribió pidiéndole una donación de 50 libras. Carl le prometió 10,000, pero acabó enviándole 24,000 libras. ¿Y cuánto más le habían donado por ahí? ¿Ya lo habíamos leído? ¿Quién se recuerda? Hola, hola. Que lo había conseguido en la donación en el club. Aquí le han dado, dice, 24,000 libras. Y allá le habían dado 5,000 libras. Entonces, eso le está ayudando mucho, ¿verdad? Vamos bien. ¿Quién quiere continuar entonces en la siguiente página? Página 36, por favor. Hola. Yo le ayudo. Va, por favor, gracias. Dice, un filántropo escocés que nos apoya. Es un pobre Dundee que tiene una fábrica de yute a las alfadas de la ciudad. Pues vaya con el filántropo. Preséntame a varios de estos y me comprometa a organizar una expedición a luna. Esto que ha celebrado, Capitán, dijo Chuck Luton, vendió una pinta de cerveza en el pub. No tuvo que decirlo dos veces, porque el pelirrojo Frank Worstay ya estaba poniendo de nuevo el abrigo y la gorra con una ancha sonrisa en la boca. Termino el párrafo. Sí, termino la página, por favor. Esa tarde y los días siguientes, Chuck Luton y Worstay inclinaron más y más. Ambos tenían un mismo sentido práctico de la expedición, y el jefe de la aventura enseguida puso el marino al corriente de los planes diseñados. Necesitan dos barcos para llevar a cabo el proyecto. Uno que transporte a la expedición transantáctica, el mar de Weaver, y otro que nos espera en el mar de Ross para el regreso. Ya hemos comprado en Nueva Zelanda el parque Aurora, que ha estado dos veces en el Antártico. Este barco nos espera al otro lado del mar Ross. Tu cometido, le dijo Chuck Luton a Worstay mirando los fijamentos, será capitanear la otra nave que vamos a comprar al ballenero Vistens. Muy bien, gracias Chelsea. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos rescatar de lo que acabamos de leer? Me va a ayudar a dormir. De lo que acaba de leer Chelsea. ¿Cómo es el proyecto en sí que está planeando Chuck Luton? Dice que necesitan dos barcos. Uno que transporte a la expedición transatlántica al mar de Wesley. Y otro que los estaría esperando, dice en el mar Ross para el regreso. Entonces, en este caso, Wesley, que pero van a comprar otra nave, dice, ¿verdad? Un ballenero. En Christensen. Entonces, esas esos detalles aquí los teniendo en cuenta, ¿verdad? Para que usted vaya ubicando cómo es que va armando el viaje, en este caso, Chuck Luton. Vamos bien. Adonai me había levantado la mano, ¿verdad? Página 37, Adonai, por favor. Ok. El magnante noruego, Chuck Luton, afirmó con la cabeza y dijo, exultante, exultante, exacto, tiene un barco que es perfecto para esta misión. Está construido con las mejores maderas de los bosques escandinavos, pesa 350 toneladas, está bien aparejado y además dispone de calderas de triple expansión que le proporcionará velocidades superiores a 10 nudos. Eso no está mal, comentó Wolfley, que se veía al mando de ese imponente buque rompillelos. La semana siguiente prosiguieron sin descanso con las visitas para la contratación de científicos y marineros. Wolfley asistió a ellas en la calidad de capitán de la nave por una expedición de estas características y la había dicho Chuck Luton al iniciar la ronda de entrevistas. No solo necesitamos brazos fuertes o espaldas anchas, sobre todo precisamos encontrar personas que sepan convivir con los demás durante meses en un espacio reducido, sin que aflore en conflicto. Tenemos que formar algo parecido a una transfamilia. A los que ya componían la expedición se le sumaron John Winstead como primer oficial, un hábil carpintero llamado M.C. Nish, Thomas H. Orden List como mecánico. de motores, el biólogo Robert S. otro médico y así hasta formar el resto de la tripulación de 27 expedicionarios que tenía previsto ser par de ese ritmo antes del verano. Muy bien. ¿Quién más nos quiere ayudar para revisar lectura mecánica? Seremos en la página 38. Gracias, Margarita. Para las fotografías, Chuckleton había escrito a un reconocido fotógrafo australiano llamado Frank Hurley, quien, a vuelta del correo, se había mostrado entusiasmado y había prometido reunirse con ellos en Buenos Aires, donde el Endurance tenía previsto hacer escala antes de adentrarse en aguas del Antártico. Los preparativos continuaron a lo largo de toda la primavera, de modo que a finales de julio el barco estaba listo y cargado en los muebles de las Indias Orientales del puerto de Plimbo. Los marineros y el resto de los científicos habían llegado a inicios de junio. Debían dejarlo todo listo para el día en que se pasen. Chuckleton y Worsley llegaron con el tren de Londres a mediados de julio, cuando toda la tripulación estaba ya preparada en el puerto. En el muelle vieron que el Endurance presentaba un aspecto magnífico. Siga, Carmencita, perdón, siga. Terminemos ahí todo el paro, por favor. Sus tres mástiles subían rectos al cielo como tres gruesos abédules. La cubierta estaba ocupada por las aulas para los perros, los depósitos de gasolina para los trineos a motor que ya se habían embarcado y toneladas de carbón, así como velas, trineos, cuerdas, pienas de campaña y ropa de abrigo. La proa del barco estaba rematada por un sencillo mascarón dorado. Se miraba por donde se mirara, parecía un bergatín como los demás. Sin embargo, los que entendían de barco sabían que las maderas de las que estaba hecho solo se encontraban en los mejores bosques de Noruega. Son tan duras, dijo un marinero del puerto de Plymouth a un grumete que, admirado, observaba el barco, que solo pudieron tallarse con herramientas especiales. Además, su armazón era resistente como el hierro y su interior estaba reforzado con vigas de medio metro para aguantar la presión de los hielos. Las paredes del casco eran también muy gruesas y estaban fabricadas con la misma madera que el resto de la embarcación. No pocos marinos se detenían en su paseo por el muelle para admirar el precioso buque. Si el rey de Inglaterra hubiera excedido un velero para dar la vuelta al mundo, sin duda hubiera sido esto. Había dicho que se despeche el carpintero McNish al subir a bordo. Muy bien, gracias, Carmencita. Adriel. Página 40, vamos a la página 40. Sí, cuando el jefe de la expedición y el capitán de la nave se bajaron del carruaje, dos marinos se acercaron a ellos con los brazos abiertos. Uno era Frank Will, un hombre de cabello rubio, perilla recién cortada, ojos claros y su risa blanca. El otro era Tom Crane, un tipo muy duro de rostro vulgar y mirada avispada. Crane era sobradamente conocido en la marinería porque había participado en la fallida expedición de Scott. Jack Litton llegó frente a él y se fundieron en un abrazo. Hacen cortado irlandés, le dijo, he hecho acopio de víveres, jefe, por si no nos alimentas adecuadamente, señor Tío Crane. Eso sí que no tomas pasar hambre jamás. El tabaco de pipa y un buen filete de esterna nunca deben faltar en mis expediciones, le respondió dándole unas palmadas en la barriga. Luego el jefe, así lo llamarían los hombres durante toda la expedición, saludó a todos y a cada uno de ellos se interesó por la mujer de uno de los mujer de uno o por los hijos de otro y enseguida quiso subir al barco para revisar las provisiones y los materiales almacenados en la bodega. No hay tiempo que perder, muchachos, dijo, el pueblo sur nos espera. Durante los días siguientes se reunió varias veces con ellos para ponerlos allí en sus planes. También quien se reunió a solas con cada uno para decirles qué esperaba de ellos durante la travesía. Muy bien, después dice, el 4 de agosto llegó al barco la bandera inglesa, la unión Jack, enviada por su majestad el rey Jorge. Ese mismo día Chacletón estaba en el puente de mando del Endurance con Wosley repasando la ruta que el barco seguiría hasta Buenos Aires cuando Jane Wordy, el jefe de la plana mayor científica, entró en el camarote con un periódico en las manos. Era un hombre bajito con una calva incipiente y unos ojos penetrantes y sonreía permanentemente. Él no lo sabía, pero Chacletón le había enrolado precisamente por esa sonrisa que nunca abandonaba su rostro. Contra todo pronóstico en estos momentos la cara de Wordy era desconcertante. Creo que tiene que ver esto jefe, dijo resignado entregándole el periódico. En la portada del Times se anunciaba con grandes letras mayúsculas Inglaterra declara la guerra a Alemania. ¿Por qué será importante que nos estén ubicando en este momento dentro de lo que es la historia? Porque así comienza la primera guerra mundial. Y estamos viendo el contexto, el contexto social, el contexto político. ¿En qué es la obra? En 1914 estábamos, porque la carta que estaba leyendo en este caso, ya le voy a decir en qué página estábamos, en la 35. Ahí está la fecha, dice 14 de junio de 1914. Entonces, exactamente, estamos durante la primera guerra mundial, ¿verdad? Y eso, ¿creen que podría afectar el desarrollo de esta travesía para Inglaterra? No, no afecta mucho. Podría, ¿verdad? Podría, y vamos a ver, porque usted propia leyó a Adrienne, tranquilo. Cielo santo, exclamó Chacleton, casi no podía creerlo, esto puede dar al traste con todo. El grupo se remolinó alrededor del periódico y después de leer la terrible noticia, Walsley preguntó, no podemos zarpar ya, nada, nada nos lo impide. No, Walsley, dijo Chacleton devolviendo el periódico a Walsley, no podemos zarpar, soy un expedicionario y estoy más ansioso que tú por comenzar la aventura, pero también soy un patriota y creo que en estos momentos nuestro deber es poner todo a disposición de la patria, otra resolución sería de cobardes. Chacleton pasó esa noche en vela pensando sobre la determinación que debía tomar. El endurance estaba listo para zarpar, pero a la vez empezaba una guerra que según todos los indicios iba a ser de proporciones desmensuradas e involucraría a todos los países europeos. A la mañana siguiente sabía lo que debía hacer, reunió a toda la tripulación en la cámara principal del barco y expuso cómo veía en las cosas. Minutos después de la reunión y tras recabar la opinión de todos los hombres por unanimidad se resolvió enviar un telegrama al almirantazgo. En él se ofrecía a la nave sus provisiones y en particular a los hombres de la expedición para el esfuerzo bélico que acababa de empezar. Pocas horas después recibieron centros cables, uno del almirantazgo y otro del propio Winston Churchill. Ya vamos a ver un poquito de esto. Este último agradecía su disposición, pero deseaba que la expedición continuara adelante según lo previsto. El telegrama del almirantazgo era más escueto, solo se leía, procedan. Así pues, el bergatín Endurance se arrepió de Plitmon el 8 de agosto de 1914. Chacretton y Will se quedarían unos cuantos días más en Inglaterra para ultimar preparativos y se incorporarían más tarde en Buenos Aires, donde llegarían a bordo de un barco más rápido. La multitud se agolpó del muelle para ver partir a los valientes que sangrían rumbo a la Antártida. Algunos llevaban pancartas para desearle suerte. En muchas manos ondeaban manderitas inglesas y en boca de todos se oían palabras como valientes, suerte o intrépidos aventureros. Los reporteros hicieron fotos, los familiares agitaron sus pañuelos y se victoriaron los nombres de Chacretton y de otros miembros de la tripulación. La grave sirena del Endurance se despidió de todos ellos y el buque puso rumbo al Atlántico. En dos meses estaba previsto que atractara en el puerto de Buenos Aires. Muy bien. Aquí estamos viendo ese contexto que es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Quién era este personaje? Winston Churchill en ese momento. David. Alguien que donó dinero para el Endurance. No. Aquí estamos hablando que este es el ambiente político en ese momento en Inglaterra. ¿Quién podría ser este personaje? ¿Era en ese momento el primer ministro de Inglaterra? Sí, en ese momento era el primer ministro. Vendría a ser como el presidente de una nación, ¿verdad? Es el que dirige. Entonces, él le da el visto bueno para que puedan zarpar, ¿verdad? Exacto, de Inglaterra. Ahí, en esta serie que están pasando por ahí, por Nextry, ¿verdad? Perdón, por el anuncio. Ahí sale este personaje bien, bien importante las decisiones que va a tomar. Muy bien. Vamos a, ¿dudas sobre esto, chicos? Recordemos que el viernes vamos a hacer la evaluación en la plataforma Santillana, ¿verdad? A las 7 de la mañana, a las 7 en punto, y se va a cerrar a las 7.45. Perdón, ¿quién me preguntó? Yo no lo dejé. Ajadre. Sí. Conforme lo que acaba de pasar, dice que eso afectaría, ¿verdad? Sí. Pero, ¿se refiere a afectaría la misión o afectaría en una tercera línea de tiempo? No, pudiese haber afectado la misión porque ellos estaban poniendo a disposición el barco en sí, todas las provisiones y todos los tripulantes, pero no lo, no lo utilizan, ¿verdad? Sino que les dan el visto bueno para que puedan realizar su travesía. Entonces, ahí no hay ningún problema. Y en la Primera Guerra Mundial solo participan los países de Europa, ¿verdad? Sí, si no me equivoco. Ahí ustedes manejan muy bien esto de la historia, ¿verdad? Todavía no hemos estudiado sociales esto, la Primera Guerra Mundial. Sí, ya la vimos los años, pero no vimos qué países participaron. No, no vimos la historia, sino que solo vemos los años. Los años, ah, ya, ya, así como lo estoy viendo ahorita, pero ahí en los pies de página lo menciona, ahí lealos, ya me acordé, y ahí está, bye. Entonces, estábamos hablando de los elementos de la argumentación, donde teníamos el objeto, la tesis y los argumentos, ¿verdad? y habíamos comenzado a trabajar ya lo que era esta parte de la actividad y estaba viendo que en este caso habíamos subrayado un conector, ¿verdad? Que era este, es más. Y creo que me equivoqué porque en este caso, ¿qué les dije que escribieran ahí? ¿Qué clase de conector escribimos? O no escribimos ninguno. Porque en este caso es un conector de refuerzo argumentativo. ¿Qué página, señor? ¿En qué página? En la 33. Ay, perdón, no le dije. Página 33. Página 33. Escribimos es más y de adición. ¿Verdad que sí? Vale, entonces hagamos la corrección ahí, la disculpa, tiene que ser de refuerzo argumentativo. Porque la otra parte que preguntaban acá, así, ¿verdad? Esto sí lo habíamos hecho, el razonamiento que prevalece. Dijimos que era efectivo, ¿verdad? Ahí estábamos bien. Y el tema de los argumentos de Sinaida en este caso son las características de un revolucionario. Dijimos que un revolucionario es, pues, alguien que piensa diferente, ¿verdad? A todo lo que la mayoría acepta, digámoslo así. Bueno, muy bien. Vamos a ver, entonces, esto de los recursos argumentativos. Dice que en las argumentaciones se suele emplear un lenguaje subjetivo. ¿Por qué tendría que ser un lenguaje subjetivo en una argumentación? porque yo, como persona, si estoy argumentando, voy a utilizar mis pensamientos, voy a utilizar mi punto de vista, entonces, tiene que marcar esa individualidad, ¿verdad? como ser humano que estoy expresando mis opiniones. Entonces, ¿qué permite? Dice al emisor dar su opinión, expresar sus valoraciones personales y tratar de implicar al receptor normalmente cuáles son estos recursos. Vamos a ver los valorativos, los lógicos y los apelativos. ¿Qué son los valorativos? Dice que se emplean formas de primera persona. Aquí vamos a hablar como yo, porque yo estoy dando mi opinión realmente. Expresiones de opinión y adjetivos valorativos. Vamos a ver un ejemplo. En el texto de Antonio Marina se ha resaltado la primera persona y se han subrayado los adjetivos. O sea, cuando yo utilizo en este caso un recurso argumentativo valorativo, voy a hablar la primera persona y puedo estar utilizando porque como estoy dando mi opinión y puedo estar utilizando también varios adjetivos que se van a volver muy valorativos. Entonces, veamos el ejemplo. De comprender lo que pasa o lo que nos pasa de solucionar problemas afectivos o sociales o políticos, cuando se equivoca sistemáticamente emprende metas disparatadas o se empeña en usar medios ineficaces. Entonces, de comprender lo que pasa o lo que nos pasa aquí en este pronombre nos que viene a representar en nosotros, ¿verdad? Estaríamos hablando en primera persona del plural. Entonces, dice, solucionar problemas afectivos, sociales, políticos y aquí está hablando de metas disparatadas o medios ineficaces. Aquí está utilizando esos adjetivos, por eso se vuelve valorativo. Los lógicos, ¿cuáles serían? Dice que son, se suelen emplear diversos conectores para relacionar las ideas que pueden ser también causales y consecutivos y los apelativos. Es frecuente involucrar al receptor empleando la primera persona del plural y oraciones interrogativas, exclamativas y sobre todo exhortativas. Y vamos a leer otros fragmentos siempre de Antonio Marina. Cuando hablamos de oraciones exhortativas es porque estamos invitando o ordenando a la persona para que haga algo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿qué fue el régimen nazi o el régimen soviético que fueron las mil paradas triunfales sino una terrible estupidez? La glorificación de una raza, de una nación, de un partido, el afán de poder debería tratarse como fracasos de la inteligencia. Entonces, en este caso, vamos a ver, cuando dice debería tratarse como fracasos de la inteligencia, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Nos está dando una sugerencia, ¿verdad? De lo que debería ser. Claro, aquí estamos hablando que es un punto de vista subjetivo y en la argumentación vamos a respetar la opinión de todo, ¿verdad? Pero yo voy a defender mi postura, eso es bien, bien importante, que siempre lo recordemos. Y aquí, entonces, teníamos cuáles sean esos conectores usados en la argumentación que son de refuerzo argumentativo en realidad en el fondo es más de hecho desde luego de concreción, por ejemplo, en concreto, en particular y contra argumentativos, en cambio, por el contrario, por contra antes, bien, sin embargo, no obstante, con todo, ahora y bien. Entonces, por eso es que aquí, ¿verdad? Un refuerzo argumentativo es cuando se utiliza este conector, es más, que era lo que veíamos en el fragmento de la última letra. Veamos, entonces, vamos a continuar desarrollando esto. escribe el error de las siguientes falacias y un argumento para refutarlas. ¿Qué significa refutarlas? ¿Qué será eso de refutar? Rechazar. Muy bien. Entonces, dice, muchas personas no fuman y les da cáncer, por lo tanto, no me dará cáncer si fumo. No, porque pueden haber varios tipos de cáncer. Ajá, exacto. ¿Qué más? También, dice, que los de cáncer también depende de su peso y cómo lleva su vida. Entonces, si él no lleva una vida saludable, pues, está en más riesgo de comprar el cáncer. Muy bien. ¿Y cuál sería el error, entonces, en esas falacias? Fíjense que está presentando dos ideas. Dice, muchas personas no fuman y les da cáncer. Por lo tanto, no me dará cáncer si fumo. No sé yo, pero yo siento que es como que voy a fumar para que no me dé cáncer. O sea, como, ese es como el error porque lo encuentro. Muy bien, ahí está un error gravísimo, definitivamente. Como ya dijimos que en este caso nos están diciendo que es una falacia, o sea, es algo que realmente no tiene ningún argumento válido. Entonces, aquí es donde, muy bien, donde está el error, ¿verdad? Porque dice, por lo tanto, no me dará cáncer si fumo. Y se basa en que muchas personas dicen... Disculpe, señor, ¿puede repetir la respuesta otra vez? Todavía no hemos dicho la respuesta, ahorita estamos dialogando para poderla redactar entre todos. Sí, lo que estamos diciendo es que el error de la falacia en este caso es no me dará cáncer si fumo. Ese es el error. Ahora bien, como dice que escribe el error de la siguiente falacia y un argumento para refutarlas. Entonces, por ahí decía una compañerita que el cáncer pues depende también de la vida que nosotros llevemos. Vida en cuanto a alimentación, en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo. ¿Tendrá que ver la genética, chicos? Sí, sí, ¿verdad? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Entonces, es bien, bien importante los hábitos alimenticios, ¿verdad? Este, cuando nosotros consumíamos muchas sodas, por ejemplo, en el colegio, ¿verdad? O en la escuela, todavía podíamos comprar este tipo de bebidas, ¿verdad? Lo, en este caso, lo importante es que se ha restringido la venta de estos productos por la salud nuestra. Yo no le voy a decir, miren, no, si es rico tomarse una Coca-Cola bien en la de con un gran montón de hielo, la verdad, claro, pero, ¿qué tan beneficioso será realmente para mi cuerpo? Entonces, aquí es donde vamos a dar el argumento para refutarla, ¿verdad? Que no, el cáncer, nadie, nadie, nosotros no estamos exentos de poder padecer de cáncer, sin embargo, con un cuido adecuado de cuanto a nuestro, nuestra alimentación y el ejercicio, ¿verdad? Podemos reducir los riesgos y más todavía si dentro de nuestra genética, pues, tendríamos la tendencia, ¿verdad? Porque igual hay muchas enfermedades que nosotros las podemos heredar, pero también las podemos contrarrestar, ¿verdad? Las podemos saber llevar y nos podemos cuidar para que no desarrollar estas enfermedades. Entonces, ahí es donde entraría ya esa respuesta. Gracias porque ahí ustedes también lo están analizando. Entonces, dice, veamos, veamos esta otra falacia. Jaime no estudia y sale bien, por lo tanto, yo no voy a estudiar tampoco. ¿Cuál es el error ahí? De que yo no voy a estudiar tampoco. Ajá, muy bien. Tendría que estudiar. ¿Y cómo vamos a reputar esa falacia? Una vez podría salir bien ni no estudiar, pero no siempre va a salir bien. Exacto. Y todos aprendemos de una manera diferente. Además, que a mí nadie me garantiza de que es cierto que no he estudiado. Yo puedo decir no, no estudié y ando de pelada de que sí estudié, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Todos somos diferentes y cada quien aprende a un ritmo diferente. Y a veces para mí va a ser más fácil una materia que realmente no voy a necesitar estudiar, pero en otras sí necesito estudiar, ¿verdad? Entonces, ahí nos tenemos que ir conociendo nosotros nuestras habilidades y nuestras fortalezas. ¿De acuerdo? Vaya, terminemos ahí de llenar eso, por favor. Eso, vamos a hablar un poquito del medio radiofónico. La radio como medio de comunicación social, ese es, vamos a ver el medio radiofónico, que estos días es sumamente importante, ya vamos a ver sobre esto. Bueno, dice, estamos hablando en este caso sobre la empatía, ¿verdad? Vamos a leer esta frase que me pareció bien, bien importante. He planteado tres preguntas, no, perdón, dos, ya, está aumentando, solo son dos. Dice, mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro y siente con el corazón de otro. ¿Qué les parece esa frase? Mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro y siente con el corazón de otro. ¿Qué nos quiere decir este autor Alfred Adler? ¿Qué nos tenemos que poner siempre en los zapatos del otro para entenderlo? Correcto. ¿Cómo podríamos aplicar nosotros esta frase en nuestra vida? ¿Y lo podríamos aplicar en nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestros amigos? Sí, sí se puede. Sí, digamos, que se llevó a un compañero llorando, entonces, cuando te hablo de otra y se le va, mira, ¿qué te pasó? Y si quiere cuenta, no, no se lo hace hasta ahí. Tratar de entenderlo. Exacto. Tratar de entenderlo, al menos escucharle, ¿verdad? Pero de verdad escucharle, ¿sí, Margarita? Este, un ejemplo sería, digamos, de que si se muere un familiar de un vecino, y digamos que nosotros ni lo conocíamos, este, no sentimos el mismo dolor que nuestro vecino o amigo, pero hay que estar ahí para apoyarlo, para comprenderlo, darle ánimo y darle el pésame y que tú también compadeces de su dolor, aunque no es igual, no nos estamos, digamos, no nos estamos quebrando por dentro, pero sí estamos dando el apoyo moral y también, señor, esto sí me pasó ayer, de que un niño de la nada empezó a contar de su vida, entonces yo me quedé bien sorprendida porque con qué confianza contaba esas cosas, yo digo que con... ayer le servimos, yo digo que... estaba desnutrida, se le di a las costillas, ajá, no, es que no me refiero a esta trena de desnutrida, sino, es que cuando comía, pasaba, se veía muy raro acá, se veía que cabala, bueno, perdón, sí, Margarita. Entonces, ese niño, este, hablaba con toda confianza y yo de que esas cosas no se le cuentan a cualquiera, pero digamos que se estaba desahogando los problemas que tenía y uno, hay que escucharlo, hay que escucharlo, ponerse, no decir que, qué le pasa, sino que escucharlo, tal vez tenga un problema y lo estamos, como se dice, juzgando mal, entonces, ese es mi aporte, señor. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Bye. Quiero ver si puedo compartirles esto, si no me perdí, sí, me perdí. Quiero ver, permítanme un momentito. Sí, la verdad es que siempre es importante, ¿verdad? Poder escuchar y sobre todo poder ayudar en algún momento, aquí estoy, que me salí y ya no lo podía. Yo les he colocado ciertos recursos en la guía de esta semana para que nosotros para que nosotros lo podamos ver. Entonces, dentro de esto tenemos el lenguaje radial. Pero creo que no, permítanme, porque es un audio. Creo que no le activé, ah, sí, 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 está bien, sí, estaba bien. Para que lo veamos dentro de lo que es la radio, ¿verdad? como medio de comunicación social. Vamos a ver si lo puedo proyectar. El lenguaje radial El lenguaje radial está constituido por cuatro diferentes elementos de carácter auditivo. La voz, los efectos sonoros, la música y el silencio. Cuando estos elementos son combinados adecuadamente, se producen mensajes que pueden ser transmitidos a través de la radio. El primero de estos elementos, la voz, es imprescindible en el medio radial, ya que cumple la función de comunicar mensajes concretos mediante palabras. Además, variables como el tono y la intensidad pueden influir en el resultado que un mensaje produzca en el oyente. Por ejemplo, una misma oración puede hacer referencia a varios estados de ánimo. Emocionado Hoy es el cumpleaños de mi hermano. Triste Hoy es el cumpleaños de mi hermano. Aburrido Hoy es el cumpleaños de mi hermano. Los efectos sonoros, por su parte, son sonidos naturales o creados artificialmente que cumplen en general una función contextualizadora. Fenómenos meteorológicos, acciones, ruidos de animales, etc. Pueden ser representados a través de estos sonidos con la finalidad de describir una situación determinada para el receptor. Un ejemplo clásico es la atmósfera de misterio. La música a su vez es el contenido fundamental de un mensaje radial de una emisora musical, no obstante, también puede ser el complemento de otra clase de mensajes. Por un lado, la música cumple una función expresiva cuando intenta acentuar determinados climas emocionales, por otro, cumple una función descriptiva cuando con ella se busca situar al oyente en un contexto determinado. Por ejemplo, el silencio funciona como un un recurso expresivo para destacar y jerarquizar los sonidos que se transmiten. Dosificar los silencios resulta muy útil para equilibrar los demás elementos de un mensaje radial. Por ejemplo, muchas veces el silencio es usado para generar misterio. Y el ganador del pasaje a Cusco es... Desde luego, este elemento no puede ocupar demasiado espacio en el medio radial, donde la principal herramienta es el sonido. Muy bien. Ahí lo tienen. Una pregunta. ¿Por qué tenía voz de la señora de las noticias? Ah, muy buen punto. ¿Qué fue en el inicio que decía? ¿Qué tenía que...? Esa sonoridad en cuanto a la voz, las modulaciones del tono, la misma fuerza al pronunciar las palabras, porque ella obviamente se dedica a esto. Es una comunicadora social. Entonces, todo eso se practica. Cómo hablar bien, cómo articular las palabras. Todo eso es lo que se aprende. Por eso es que se escuchaba bien nítido, ¿verdad? Como que era de noticias ahí. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a finalizar la clase para que ustedes se vayan a la siguiente clase. Recordemos entonces el día viernes, ¿verdad? La evaluación de Chacletón, expedición a la Antártida en la plataforma de Santillana. Se va a estar habilitada a las 7 y se va a cerrar a las 7.45, ¿verdad? Para que usted también tenga cuidado con el tiempo. No voy a estar ingresando a las 7.30, ¿verdad? Porque 15 minutos va a tener. Se va a cerrar a las 7.45, porque usted después lleva clases. ¿De acuerdo? Así que. Vale, gracias. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y cualquier duda ahí me pueden escribir. Recordemos que podemos ver las clases del Minet o escucharlas también a través de la radio. Y ahí. Adiós, señor. Adiós. Gracias por su asistencia. Adiós, señor. 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 Adiós, señor